La cascada, aquí en las alturas, miren la más chulada, la más experto, qué bonito paisaje, miren la más, es aquí donde estamos, miren la que ven ahí abajo de la iglesia de la cascada, y miren donde estamos, aquí estamos cerquitas, y aquí viene parte del grupo, a ver donde viene el grupo, aquí viene el grupo, grupo saluden, ha estado Paco, saludos Sandra, ¿dónde está el Memphis? Aquí está, viene escalando el Memphis, escalador profesional, miren aquí está la cruz Paco, la que se ve allá abajo, esta es la cruz que se ve desde la calle, 3 de mayo de 1995, Muy bonito, Uy, ya se me hagan obligatoria.